la selección mexicana y su aporte en cuanto a títulos dentro del tricolor. Todo parece indicar que el delantero del Fulham en la Premier League tiene camino para regresar a una convocatoria de la mano de Javier Aguirre, otro de los jugadores que volvería a ponerse la camiseta verde luego de haber sido cepillados en el proceso anterior. De acuerdo con información de Yuran Araich, reportero de TUDN, la Federación Mexicana de Fútbol ya le comunicó al Fulham que convocara al atacante mexicano, con lo que significaría el regreso de Raúl Jiménez al tricolor desde noviembre del 2023, con lo que cortaría una larga racha sin ser parte del equipo azteca. Para el logo de TPG serían grandes noticias en su carrera. Mientras está intentando recuperar su mejor nivel en la Premier League de Inglaterra con los Cotayers, tendría un regreso al tricolor. Sin duda alguna, Javier Vasco Aguirre tiene varias sorpresas planeadas para su primera convocatoria que tendrá duelos ante Nueva Zelanda y Canadá. Cabe destacar que las últimas anotaciones que consiguió Raúl Alonso Jiménez con la selección mexicana fue ante Uzbekistán. En aquella ocasión se despachó con dos goles para el empate del tricolor el pasado 12 de septiembre del 2023. Posteriormente tuvo poca actividad con el equipo verde para continuar marcando los números de Raúl con México. Con este regreso hacemos un recuento de las estadísticas de Raúl Jiménez con la selección mexicana y su aporte. El delantero de 33 años tendrá la oportunidad de representar al tricolor para la fecha FIFA de septiembre del 2024. Será una vuelta triunfal para el atacante del Fulham que nuevamente tendrá la oportunidad de ganarse un lugar. Jiménez ha completado 106 partidos disputados para 6,471 minutos dentro del terreno de juego. Ha completado 33 goles y 14 asistencias dentro de sus estadísticas. José Manuel Chepo de la Torre fue el encargado de convocarlo y debutarlo en el tricolor a los 21 años. Ha marcado en Copa América y Copa Confederaciones, pero su tarea pendiente ha sido en la Copa del Mundo donde se ha ido en blanco en Rusia 2018 y Qatar 2022. Por otro lado Raúl ha logrado ganar la Copa CONCACAF de 2015 y Copa de Oro de la CONCACAF 2019. Dentro de ese mismo torneo fue elegido como el Balón de Oro, en tanto que de igual forma se hizo con una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Estos son los galardones que ha conseguido siendo parte del equipo mexicano. Por otro lado, Raúl Jiménez tiene contrato vigente con el Fulham hasta junio de 2025, con opción a un año más por parte del club, por lo que espera poder mantenerse por más tiempo en la institución. Actualmente la carta del atacante azteca oscila a una cifra de 5.4 millones de dólares de acuerdo con el sitio web especializado Transfer Market. En este mercado de fichajes su nombre estuvo realmente apagado para llegar a alguna institución. Por otro lado, Germán Berterame, la sorpresa de Javier Aguirre y la selección mexicana. Todo parece indicar que el futbolista Germán Berterame será la sorpresa de Javier Aguirre y la selección mexicana para la siguiente fecha FIFA. El delantero de los rayados de Monterrey, recientemente naturalizado mexicano pero argentino de nacimiento, es quien tiene todas las posibilidades para pelear por un lugar en el ataque. De acuerdo con información de distintos medios de comunicación como Mediotiempo y W Radio, indican que Berter será la nueva cara del tricolor. Se presentaría en la convocatoria para los partidos amistosos ante Nueva Zelanda y Canadá el 7 y 10 de septiembre respectivamente, pues el vasco Aguirre lo tiene totalmente contemplado como una de las opciones. Se podría convertir en la principal sorpresa en la primera lista de Javier Aguirre, ya que es uno de los jugadores que gustan al estratega para complementar sus opciones a la ofensiva, indica el periodista Francisco Arredondo al respecto de la posible convocatoria de Berterame con el tricolor. Sin duda alguna, sería el jugador más sorpresivo de la convocatoria. Recientemente, Berterame obtuvo la nacionalidad mexicana en el mes de junio de este 2024. De igual forma, cumplió con los requisitos en los estatutos de FIFA de vivir en el país al menos cinco años. Desde el 2019 se sumó a las filas del Atlético de San Luis y posteriormente llegó al equipo de rayados para mantenerse dentro del país. Berter se sumará a las opciones del tricolor. Es así que Germán Berterame se postula como la sorpresa de Javier Aguirre y la selección mexicana para encarar la fecha FIFA de septiembre en este 2024. El delantero nacido en Córdoba, Argentina de 25 años, ha completado su naturalización y seguirá los pasos de otros jugadores como Rogelio Funes Mori o Julián Quiñones. Las fuentes suman y argumentan que Germán se sumaría para pelear un puesto titular con Henry Martín, Raúl Jiménez y Santiago Jiménez, además de Julián Quiñones confirmado por TUDN. Estos son los cinco atacantes que tiene contemplados por Javier Aguirre para sumar en su baraja de opciones y que estarán peleando por ser el nueve del tricolor. Cabe destacar que Berterame tiene pasado con la selección de Argentina en su categoría sub-17, misma con la que sumó 11 partidos con un total de 201 minutos dentro del terreno de juego. Aportó tres goles y disputó la Copa Mundial de Fútbol sub-17 de 2015 que se llevó a cabo en Chile, con lo que ya tenía un antecedente FIFA y tuvo que optar por un llamado One Time Switch. Por último, desde la misma fuente indican que en su etapa con los rayados, el vasco habría solicitado a la directiva regia la contratación de Berterame, mismo que militaba en el equipo de San Luis. Sin embargo, en su momento la directiva no le cumplió la petición al entrenador y fue posterior a la salida del mexicano que lograron su contratación. Pumas lo desechó y fue fichado en Italia. El cuadro de los Pumas de la UNAM desechó a este futbolista y fue fichado en Italia. Una situación que seguramente se deudar del tiempo y paciencia que tuvieron con uno de sus refuerzos. Si bien su rendimiento fue verdaderamente cuestionado, la realidad es que otro de esos jugadores que no terminaron por funcionar en la entidad felina. En junio del 2021 y procedente del Tokushima Vortis de Japón, los Pumas ficharon al mediocampista argentino-italiano Christian Batoche, mismo que llegó de último momento para completar la plantilla dirigida por Andrés Lirini en ese momento. Con antecedentes y pasado en Watford, Udinis y Sted Brestois, ilusionaba a los aficionados. Sin embargo, la realidad fue totalmente distinta. Con el dorsal 22, Batoche resultó realmente decepcionante. Pocos minutos dentro del terreno de juego, lesiones y baja de juego fueron la constante para este futbolista. Realmente tuvo muy poco protagonismo con el equipo universitario dentro de sus filas. A su salida de Pumas, Christian comenzó nuevamente a ser un auténtico trotamundos. Pasó por el Bolo Senepiés de Grecia, Neziona de Israel y Chenayin de la India, pero ahora ha llegado al fútbol de Italia, con lo que a sus 32 años está intentando seguir en activo y mantenerse como un futbolista relevante donde sigue intentando hacerse de un lugar. Batoche llega a Italia. Es así que Pumas lo desechó y fue fichado en Italia. Se trata del mediocampista Christian Batoche, mismo que todavía está en el fútbol tras su paso por el equipo universitario. En su momento, el jugador se fue realmente dolido de la institución y la realidad que tampoco pudo consolidarse durante toda su carrera. En este mercado de verano Batoche afirchó por el Societa Esportiva Monopoly 1966 que compite dentro de la Serie C en el País de la Bota, es decir, en la tercera división del fútbol italiano. Este es el nuevo equipo que tiene y donde está tratando de forma importante para sobresalir, aunque en una categoría menor dentro del profesionalismo. Con el equipo de las Gaviotas, Christian ha firmado un contrato hasta junio del 2025, en tanto que tiene la posibilidad de extender su vínculo por un año más en caso que el club se lo ponga como opción. Todo dependerá de su rendimiento dentro del campo para que desde los altos mandos actualmente el futbolista tiene un valor de 330 mil dólares dentro del mercado, de acuerdo con el sitio web especializado Transfer Market. Batoche jugó un total de 21 partidos con las pumas entre Liga MX, League Cup y Liga de Campeones de la CONCACAF. No entregó goles y tampoco asistencias. Con el dorsal 22 que hiciera el legendario Manuel Negrete dejó mucho que desear el futbolista argentino-italiano, mismo que nunca pudo tener consistencia dentro del terreno de juego entre lesiones y problemas para adaptarse con la altura. Por otro lado, los millones de dólares que le impidieron a Bruno Marioni ser bicampeón. Te presentamos los millones de dólares que le impidieron a Bruno Marioni ser bicampeón dentro de los Pumas de la UNAM en el 2004. Dentro de las historias del fútbol mexicano y en específico de los Pumas de la UNAM, te presentamos la situación de los millones de dólares que le impidieron a Bruno Marioni ser bicampeón en el 2004. Sin duda alguna debe ser una espinita que se le quedó clavada al barullo que tuvo su primer amor en México con los universitarios. El torneo clausura 2004 fue del sueño para los Pumas y Marioni. Más allá que en la liguilla tuvo una lesión que le impidió estar al 100%, fue el campeón de goleo en la fase regular con 16 anotaciones, mientras que disfrutó del cuarto título de Ligue MX para los felinos siendo pieza fundamental. Sin embargo, la vida le tenía preparada un duro golpe después de esta situación. Marioni pertenecía en ese entonces al Tenerife de España, que apenas había prestado al futbolista. Los problemas entre el club español y el barullo ya eran evidentes. Había peleado con los aficionados y le debían una cantidad de 400 mil euros de su salario. Todo indicaba que Pumas y Marioni lograrían el ansiado acuerdo para su compra y continuar en la institución. Pero Tenerife tenía otros planes para el delantero argentino, un problema que no se pudo resolver durante todo el verano y terminó con la frustración del atacante argentino que vio su regreso a España. Bruno Marioni no pudo quedarse en Pumas durante el 2004 para ser bicampeón con el club. ¿Por qué Pumas no compró a Marioni? Es así que te presentamos la historia de millones de dólares que le impidieron a Bruno Marioni ser bicampeón con los Pumas de la UNAM en el 2004, un jugador querido y que portaba el número 9 dentro de la plantilla pero que fueron incapaces de mantener. Mientras Arturo Elias Ayub negociaba y avisaba que sería complicado obtener la ficha del argentino, Marioni Tenerife mantenían la disputa desde semanas antes. En primera instancia el club español había pedido 3 millones de dólares por el barullo, situación que tenía en una estiralla floja con universidad. Cuando los Pumas estaban cerca de llegar a esta cifra, Tenerife indicó que en realidad eran cerca de 5 millones de dólares los que valía la carta de Bruno, quien además tenía una lesión en la rodilla y a sus 29 años dudaban de la forma en que podría recuperarse. Esto dio con el traste a las negociaciones y Pumas desechó la posibilidad. ¿A quién fichó Pumas? Ante la imposibilidad de contar con Bruno Marioni Pumas salió al mercado y encontró a Diego Alonso, delantero uruguayo que llegó como sustituto procedente del Málaga de España. Aunque no fue titular pudo gozar del título de la apertura 2004 y del trofeo Santiago Bernabéu que le ganaron al Real Madrid de forma épica. El paso de Marioni llegó a Pumas en 2004 y enamoró a los aficionados haciéndose con el título de Liga MX en la clausura de aquel año, además de un campeonato de goleo gracias a sus 16 dianas en el certamen. Esta fue la carta de presentación del delantero argentino para hacer figura dentro del balompié mexicano. Fueron 35 goles en 74 partidos con los universitarios y en un caso similar al de Juan Ignacio Dineno llegó a una final internacional. Fue campeón de goleo pero no pudo darle el preciado trofeo a los felinos en aquella copa sudamericana 2005. Posteriormente su paso por los diablos rojos de Toluca también fueron determinantes con 23 goles en 17 partidos donde ganó un campeón de campeones y un campeonato de goleo en el torneo apertura 2006 pero le faltó coronarlo con el título de Liga MX en la final que perdieron ante las chivas de Guadalajara. Pasaría por los tuzos de Pachuca donde decepcionó pero en los rojinegros el atrás fue líder y capitán con goles importantes en clásico tapatío y copa libertadores. Mientras que su última etapa la viviría en los extintos estudiantes tecos donde formó un tridente especial con Rubén Zambuesa y Mauro Pito Sigjas. Franco Fagundes espera que Santos derrota rayados para ganar confianza. El uruguayo confía en la inyección anímica que consiguieron tras derrotar al Necaxa. Lo mejor que le pudo pasar a Franco Fagundes fue hacerle gol al Necaxa para retomar fuerza y encarar con mayor firmeza los compromisos que le restan a Santos Laguna en el torneo apertura 2024. El mediocampista uruguayo no ha sido titular pero ahora alza la mano para ser tomado en cuenta por el técnico Ignacio Ambriz para el próximo partido que los laguneros sostendrán ante rayados de Monterrey. Fagundes quien por su actuación frente a los rayos fue incluido en el once ideal de la fecha 6 del torneo parece haber adquirido a bastante confianza ya que desde los entrenamientos previos al partido ante los rayos Franco se quedaba un poco más en los entrenamientos para trabajar los remates al arco con pelota en movimiento bajo las indicaciones de Ambriz.